Oh, 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 oh Si le gusta ni se le gusta Va a sentir ese deseado Bailar y bailar Cómo se abre todo esta noche No hasta nadie lo va a dotar Cómo se abre todo esta noche No hasta nadie lo va a dotar Él va a salir esta noche Dejiendo otra Su marido Quiere un compromiso muy corto Se siente seguro De provocar Si no te ofreciera tanto Te daría un beso Que te haría de hablar Como yo te aprecio mucho Que no voy a dar igual Cómo se abre todo esta noche No hasta nadie lo va a dotar Cómo se abre todo esta noche 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 Se va a salir esta noche, es muy grata Su cariño, mejor de su parte porque está tan cansada Me ve en el lugar Siento que se haga un canto De barrio, pues aunque te haría un canto Y como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar y va Y como si a veces esta noche, nunca nadie lo va a dar Y como si a veces esta noche, nunca nadie lo va a dar Si yo te deseara amar, te daría un beso y te haría temblar Y como yo te aprecio mucho, te lo voy a dar y va Y como yo te aprecio mucho, te daría un beso y te haría temblar Y como yo te aprecio mucho, te daría un beso y te haría temblar ¿Verdad que va a salir?